Hola, mi nombre es Fabio Rosario Pérez y hoy estaré hablando sobre la Pitaya. La Pitaya o Yaguarei es una fruta considerada exótica del genuino Estenocereus de la familia de Cartacia al igual que la Pitaya, pero la Pitaya pertenece al género de los cereos. Estenocereus, que era Toroesis, es el nombre científico de la Pitaya. La Pitaya es una valla, un fruto simple carnoso. La Pitaya no debe confundirse con la Pitaya, ya que son frutas parecidas y con un nombre casi idéntico. Dependiendo de las variedades de la Cartacia, la pulpa adquiere tonalidades que van del rojo carmín encendido hasta el blanco, pasando por el amarillo y el naranja. La pulpa contiene numerosas semillas de color negro, de dureza regular. En las partes de la Pitaya podemos diferenciar tres capas. Tenemos la caspa, que corresponde al epicarpo. La capa intermedia, suculenta, jugosa y comestible, es el mesocarpo. La capa más interna, de consistencia neumosa o petrea, corresponde al endocarpo. Tenemos la semilla y el pedicelo. La Pitaya es una fruta que permite ser consumida como productos frescos o procesados de diferentes formas, ya sea en la elaboración de aguas frescas, nieve, jugos, helados, atole, yogur, ate, pasteles, gelastina, ricores, linos espumosos, almíbar y mermeladas, entre otros. Se ha descubierto que tanto la Pitaya como otras especies del género Estonocereus contienen importantes cantidades de betalaínas que las colocan como potenciales fuentes de pigmentos naturales que constituyan a los productos sintéticos en la industria alimenticia. Entre las propiedades nutritivas de la Pitaya tenemos que es casi una prisión de agua deliciosamente azucarada. Son frutos de muy bajo valor calórico, ya que apenas contienen hidratos de carbono. Destaca el contenido de vitamina C en la variedad roja, no así en la amarilla. La porción comestible supone un 55% del peso total. La vitamina C interviene en la formación del colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos. La resistencia a las infecciones y tiene acción antioxidante. Entre la importancia que tiene la Pitaya para la salud, tenemos que tiene un valor nutricional importante, ya que es rico en fibra, cura y en proteína, en comparación con otros frutos. El ingerir la pulpa de la Pitaya funciona terapéuticamente para el control y cura de algunos malestares estomacales, gastritis, úlceras, traumatismo, disentería, diabetes, obesidad, enfermedades del corazón y algunas especies son utilizadas como analgésicos, antiinflamatorios o como agentes diuréticos. La Pitaya proviene de América Central y México. Gracias por su atención.